Música 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 Bueno Miquel, eh... Zubieta Cada uno tenéis vuestro dorsal para aparcar en vuestra plaza Aquí están los ¿Qué tal Luis? Bueno, Luis y Luis, de Puebla de Porteros Buenas ¿Qué tal? Si, tienes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Este es el vestuario Tienes esta Vamos a encontrar al encargado del material para que te prepare las cosas y... Tienes ahí esa toalla y eso es para que entrenes a la calle Acerca por reacción Venga, vamos por aquí La sala de ejercicios Hay cuatro ejercicios La sala del médico Uno Dos Adelante Tres Dos Y uno Uno Rápoles Rápoles Venga El gato La recta Maire Hola Miquel, ¿está bien? Bienvenido, Miquel. Bienvenido, Miquel. Bienvenido, Miquel.